La Liga Mexicana de Taekwondo Bueno, empezamos a avanzar un gran escalón Porque la temporada pasada quedaron en cuarto lugar Los Jaguares de Mérida Y ahorita estamos en la final Lo rescatable de esto fue que La gente nos apoyó porque fue puro mexicano O sea, fue puro chavos mexicanos Y lo que Lo más rescatable fue Que los finalistas Van a ir al Mundial de Clubes Algo muy importante porque van a ser 40 puntos En el Mundial Acerca del próximo evento internacional En el que estarán los finalistas De la campaña de la Liga Nacional como lo fueron Los Guerreros de Puebla y los Jaguares de Mérida A punto que esperan la incorporación de algunos elementos Para conformar a un grupo potente Para hacerle frente a las elecciones que llegarán El entrenador está viendo Que va a meter Otro chavo de selección Voy a estar yo y va a estar Fernando Corral Uno de Morelia Y ahí vamos a meter chavos de selección mexicana Los primeros son los de Corea Que es el equipo De Kogas que es puro Puro Mundialista Olímpico Asiático Y el equipo de Samsung Otro equipo muy fuerte Son los dos equipos más fuertes de Corea De ahí se vienen dos equipos de Estados Unidos Dos equipos de España Que están ya en la justa El excampeón mundial por equipos Con la selección mexicana en Sudáfrica Apuntó que pronostica una gran actuación Por parte de los mexicanos Que representen al país En los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Veracruz 2014 Para más deportes Enrique Martínez De la selección mexicana en Sudáfrica De la selección mexicana en Sudáfrica De la selección mexicana en Sudáfrica